Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que ya están conectados en las redes del Centro Cultural a través de este Facebook Live. Gracias. Queremos agradecerles precisamente por estar esta noche con nosotros otra vez en una actividad relacionada a la exposición El Tiempo es una Imagen Indescifrable, una exposición que, como sabemos, en la inauguración de la semana anterior, el jueves pasado, una exposición que es un proyecto bastante grande, bastante ambicioso, con intenciones de crear memoria, con intenciones de crear archivo, con intenciones también de mostrar narrativas que giran en torno no solo a la pandemia en su sentido estricto, sino también a la anticipación de una crisis, con obras de autores y autoras que también presentan obras que en algunos casos se han adelantado al tiempo. Este proyecto, que es un proyecto, como insisto, bastante amplio, se concibe como un proyecto que tiene en cuenta la población también a partir también de una convocatoria pública, pero también a otras instituciones que recogen otros tipos de archivos que nosotros también colocamos en nuestra página web. Y evidentemente, la razón por la que estamos aquí es por el primer capítulo, que es una exposición de artistas en la que fotógrafos y fotógrafas han participado a partir de una misión particular en la que nos cuentan, desde un lenguaje artístico, desde una narrativa, cómo podemos reflexionar acerca de esta pandemia. La actividad existe gracias también a la plataforma Grigri, que nos ayudó mucho con la difusión y la convocatoria, gracias también al aporte del Museo de la Palabra y la Imagen en Acana, en El Salvador, como también de Foto España y luego también del proyecto Ventana, que nos ha ayudado a crear la plataforma virtual que es la que se armó, expresó para el proyecto y que luego también lo usaremos para otro tipo de actividades. El proyecto fue curado por Gualtelio Aeter, que nos acompaña esta noche, un artista y un curador que todos conocemos por su gran capacidad para crear narrativas y también por un buen ojo a la hora de encontrar otras narrativas en otras personas artistas. Y él ha sido cofundador del Festival de Fotografía en El Salvador Esfoto, ha sido además curador de la sección de fotografía artística desde El Salvador en el año 2005, fue curador de la exhibición fotográfica de arquitectura de remesas para la cooperación española en el año 2010, dirige el proyecto de línea de dibujo contemporáneo Habitación de Dibujo desde el año 2019, recientemente también ha sido curador de la primera edición de la primera edición de la Bienal de Dibujo en el Museo de Arte de El Salvador en el año 2020, recién finalizó esa exposición y como artista ha participado en una gran cantidad de actividades y bienales y ferias además, pero vamos a mencionar solo algunas pocas porque si no nos quedamos aquí esta noche hablando, ¿verdad? y creo que nos vamos a aburrir del gran currículo de Walter, así que solo les cuento que ha participado en la Bienal de Valencia-Sao Paulo, en la Bienal de Pontevedra, en Felicia-España, en la décima Bienal de La Habana, en la 54 Bienal de Venecia, entre otras, y que su obra se encuentra en colecciones de varios museos como el MOLA, Long Beach, Estados Unidos, el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica, el Museo de Arte de El Salvador y recientemente también es una de las adquisiciones del Museo Reina Sofía en España. O sea, es un currículo bastante amplio, tanto como curador como artista, así que creo que ya Walter nos presentará a cada uno de los artistas presentes, fotógrafos y fotógrafas, que nos van a contar sobre su obra. Dejo en Walter la presentación de los artistas. Hola, no sé si se me escucha, estoy viendo solo una pantalla en negro. Te escuchamos, Walter. Ok, bueno, primero, darle las gracias al CCE por la confianza, por haber confiado en mí en este proyecto. Ya hemos trabajado algunas otras cosas. Debo decir que Eloisa me convenció el año pasado de regresar a la que yo tenía en pausa desde el año pasado. Y bueno, por eso es que he vuelto un poco a este trabajo. Decir también que la iniciativa de este proyecto, quien invitó a mí fue Eloisa, creo que una mujer muy visionaria, muy inteligente, la supo ver desde antes y la empezamos a preparar con tiempo. Así que gracias por la confianza de nuevo. Es un gusto trabajar con la cooperación española y varios otros proyectos, como ya comentó Antonio. Antonio, la verdad es que este proyecto me recordó mucho arquitectura de remesas, porque tiene una dimensión bastante grande, porque significaba ver muchísimas fotos, porque significaba revisar a muchísimos artistas y a muchísimos fotógrafos. Pero a pesar de que es cansado este trabajo, al final uno se vuelve un devorador de imágenes y lo disfruta mucho. Entonces yo estoy súper contento con el resultado, con el sitio, con los artistas, a los que admiro y a los que respeto muchísimo. Así que, nada, es lo que ha pasado hasta ahorita. Y no sé si se me escucha bien, Antonio. Se te cortó el inicio, pero ahora es perfecto, Walter. La idea va a ser ir presentando uno, están participando, y mientras corre el video vamos a hablar un poquito y el artista va a tener la oportunidad de intervenir también brevemente. Todo va a ser bastante breve para tal vez al final generar un diálogo con la gente que esté conectada. No sé si Rodrigo se ha conectado. No, no, no lo veo. Bueno, si querés, entonces saltamos a Rodrigo. Bueno, que tampoco Regina está. Bueno, antes de eso, fíjate, Walter, voy a mostrarles, para los que no estuvieron en la presentación de la exposición el día jueves, la dirección del sitio web, para que igualmente lo tengan en cuenta antes de saltarnos a los videos de los artistas. Ok. Recordarles que, para quienes no estuvieron, la página web que se ha creado como nuevo espacio para exposiciones en el Centro Cultural y aunque la otra página que tenemos, la oficial, sigue siendo en la que vamos a mostrar los eventos, la página de exposiciones y contenido, se llama lao.ccesv.org. En esta página encontrarán la exposición. El tiempo es una imagen indesefrable. Perdón, Walter, solo para que la gente sepa en qué página no encuentra. Bueno, Walter se nos ha congelado, mientras retomo un poco. Según la dinámica que planteaba Walter, vamos a mostrar un poco el trabajo de ustedes para, a partir de allí, empezar a establecer como una dinámica de conversatorio. Voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla, viendo primero la imagen de Rodrigo Dada. Y así, podamos antes de todo. Aquí estamos. Ok, estás ya con Rodrigo. Precisamente. ¿Se me escucha, Antonio? Sí, Walter, ¿puedes opinar sobre esto? Fue la fotografía de Madrid en la E. ¿Se me escucha? Estoy hablando. Walter, se te ha acordado. Si querés, retomo, Walter, un poco para mencionar lo de Rodrigo. Walter decía que Rodrigo Dada, uno de los participantes en la muestra, estudió en la Escuela de Fotografía de Madrid, en EFTI, y actualmente estudia en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México. Una de las... Bueno, básicamente el proyecto que está presentando en esta exposición se llama Interiores. Y Rodrigo Dada tiene una habilidad muy grande para captar situaciones extrañas e inusuales en ambientes de poca luz. Una de las luces casi siempre funcionan con el espacio y con los objetos que los circundan. Walter, ¿estás conectado nuevamente? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando a decir que estas imágenes me recordaron la película Canino, de Giorgos Látimos, que está definida como una original fábula sobre el aislamiento y el encierro, en donde un padre mantiene a sus tres hijos encerrados en su casa y los aterroriza constantemente advirtiéndoles de los terribles males y peligros que hay en el exterior. Sí, sí, igual que te escuchamos. Y me gustaría preguntarle a Rodrigo, si no está conectado ahorita, a lo mejor puede abordar la pregunta de la juez, de que si él cree, si él ha visto esta película seguramente, si él cree que esta fábula puede estar ocurriendo ahora mismo, en esta situación de crisis que estamos viviendo, si no es eso lo que nos está pasando, si nos están atemorizando con lo que hay allá afuera, y eso está sirviendo para que de alguna manera algunos líderes nos estén manipulando. Y también le quería preguntar si considera que durante esta emergencia hemos encontrado un poco más con el entorno, nos hemos ponido todo lo que nos rodea. No sé si se escuchó. Se escuchó, sí, solo que Rodrigo no sé si está conectado incluso por Facebook Live, pero igual esta es una pregunta que pueden responder cualquiera de ustedes, porque evidentemente en muchos países han habido muchísimas manifestaciones o maneras de entender de cómo la pandemia ha sido utilizada políticamente, y como decía en su momento Walter, utilizada por algunos líderes para decirnos que se nos acerca el monstruo, ¿verdad? No sé si alguno igual tiene alguna opinión al respecto. Roberto, te veo sonriente. No podemos dejar la pregunta en el aire y paso a Regina y correr el video de Regina. Ok, parece. Pasamos, el otro entonces. Bueno, perfecto. Perfecto. Así que vamos a partir igualmente pantalla para mostrarles las imágenes de Regina Galindo. Presentalo, Walter. Regina no necesita presentación prácticamente, es una de las artistas más potentes en Guatemala, sin duda una de las más importantes en Centroamérica. Su trabajo se centra en el performance. Regina es de esas artistas que se toma muchos riesgos, se toma muy en serio el trabajo, se involucra mucho, pone el cuerpo, como dicen, siempre va muy a fondo en todo lo que hace. Es muy consecuente con lo que cree, muy crítica con la política de su país, y muy cercana a causas sociales y derechos de las mujeres. Tiene una de las trayectorias más sólidas en la región, muy reconocida y respetada en el circuito internacional de arte contemporáneo. Y en el caso de Regina, a mí me recordó una frase de Beatriz Cortés, una académica que radica en Los Ángeles, una académica salvadoreña, que decía que los migrantes siempre hemos estado en cuarentena. Y entonces yo le quería preguntar un poco eso a Regina, porque la obra que ella está mostrando habla de la migración, habla de cómo tratan las autoridades en Estados Unidos a los migrantes, cómo los encierran en una especie de jaula, cómo viven ese espacio, cómo viven el encierro. Y por otro lado, también quería aprovechar por el trabajo de Regina para preguntarle, o para preguntar en general, si creen que esta emergencia ha vulnerado un poco más los derechos de las mujeres. creo que ese sector se ha visto bastante dañado, bastante atropellado, sus derechos y bastante abusados. Varias instituciones lo dicen. Entonces, eso es un poco lo que me hace Family Prision. Y bueno, lo podemos abordar ya o lo podemos abordar después. ¿Quieren? Pues no sé si alguno igual tiene alguna opinión al respecto. Yo siempre he creído que, justo como decía Beatriz Cortés, los migrantes y en general Latinoamérica se han encontrado siempre inmersos en una crisis. Y simple y sencillamente esta pandemia lo que ha hecho es desnudarlas más. Es una situación que cada vez se vuelve mucho más difícil, más compleja. y que a veces pareciera que nos envolvemos en una situación de autoengaño, pero creo que esta pandemia nos pone frente al espejo nuevamente. Sí, a mí me pareció pertinente, me pareció pertinente porque nos hace pensar sobre el encierro, justamente, ¿verdad? Y creo que a muchos países les está pasando que se están viendo cortados sus derechos básicos como de libre movilidad, como de libre expresión en El Salvador, es alarmante lo que está pasando. Hay una manipulación bien fuerte a través del miedo, del temor, de esta cosa que están aprovechando esta situación para generar réditos políticos o para ocultar otras cosas que están ocurriendo en el entorno. Pero bueno, queda ahí en el aire si quieren abordarlo o si no, seguimos con Gilberto. Comparto pantalla nuevamente para que veamos a Gilberto y igual él nos cuente un poco de de sus obras. Ok, Gilberto es un fotógrafo que prácticamente acabo de conocer por recomendación de otro gran fotógrafo guatemalteco. Cuando vi su proyecto de mirada del COVID-19 me sonreí un poco feliz de encontrar a un fotógrafo con el don del retrato, con el don de extraer de otro ser humano una conexión que se da solo unos segundos de manera sencilla y espontánea. Los que hacemos fotografía sabemos que esto no es fácil para nada. Robar una mirada en el instante preciso es definitivamente un don que va mucho más allá de la técnica. Tener una cámara en frente puede llegar a ser una agresión y la verdad yo admiro mucho el trabajo de los fotógrafos que tienen facilidad para acercarse a la gente para conseguir ese tipo de imágenes esa potencia esa humanidad y le quería preguntar a Gilberto si después de esta experiencia él sigue aproximándose a la gente de la misma manera o ha cambiado algo dentro de él dentro de su dinámica de trabajo de cómo aborda a la gente cómo les pide el retrato si lo sorprende me gustaría preguntarle aspectos técnicos también si trabaja con lentes largas es que es bien interesante ese tipo de cosas creo que con un foto sí y es interesante porque bueno prácticamente me le me le me le acercaba la gente mucha gente desconocida decirle puedo hacer un retrato y me preguntaban lo primero que me preguntan es para qué va a ser es un proyecto personal donde lo le estoy explicando yo creo que con esta pandemia el tener prácticamente un bozal o tener un tipo de que le tapa la boca la mirada completamente cambió uso un 40 milímetros un panqueque y lo interesante de esta serie es que ha sido con fotografía análoga entonces la gente me pregunta bueno quiero ver la foto le digo no puede verla porque la fotografía es de rollo entonces esto va a ser una sorpresa entonces está para mí ya después de cuando yo empiece el revelado del rollo te digo prácticamente estaba a escasos medio metro menos de medio metro de la gente y les preguntaba puedo tomar una fotografía la mayoría de gente te digo el 90% me dijo déjeme y si mírame a los ojos dónde veo mírame a los ojos mírame a mí mírame al lente entonces si te das cuenta todas las fotografías aparezco en los ojos claro claro no es fácil la verdad no es fácil me encanta el trabajo muy bueno Inverto y una pregunta teniendo en cuenta que ya trabajaste con fotografía análoga entender el retrato sin tener digamos la imagen ahí evidentemente te hace construir ese retrato te hace cómo decirlo construir la idea del retrato que tienes también en la cabeza lo que estás buscando previamente cómo hiciste ese ejercicio previo para prepararte también para esta selección de retratos o diría para esta capítulo de retratos fíjate que prácticamente lo que hice fue agarré una cámara digital y sí efectivamente hice una prueba con una cámara digital y pues mirar encuadré prácticamente el acto y ya después ya me fui prácticamente de lleno con fotografía análoga y esa era la experiencia realmente eso era lo interesante por supuesto ya después a la gente cuando ya terminaba de hacer la fotografía me dice quiero verla como te decía y pues sí efectivamente voy a darles una copia de la fotografía impresa porque sí es algo una experiencia interesante y otra vez como reconfortante el no saber cómo es el resultado hasta que lo estás revelando y con los químicos entonces eso es lo interesante y te digo sí vi un cambio en la mirada de la gente definitivamente hay mucha gente ahí también que conocía pero la mirada cambió por completo o sea el tener tapada la boca el no saber la expresión mucha gente estaba riendo se me río ríase pero igual no se mira la expresión solo se miren los ojos entonces mucha gente estaba riendo en la fotografía pero no se nota realmente la la se le puse la mirada del COVID-19 porque te cambió completamente la mirada fue algo que cambió nuestras vidas por completo y no sabemos todavía cuándo va a terminar la mirada tiene una presencia muy fuerte la verdad de hecho la mirada en ningún sentido marca el retrato mismo más allá del gesto en ese sentido ¿por qué escogiste la mirada? precisamente porque la mirada siempre se ha dicho que es como una ventana al alma y efectivamente así es verdad entonces si se nota como te digo la mirada mucha la mirada de niños es mirada ida no hay no hay una mirada que sea como de esperanza definitivamente si nos cambió esto y la mirada cambió a como yo la miraba con la gente que conocía como te digo mucha gente la conocía pero si muchas miradas completamente idas aunque les decía bueno ríanse o dígame algo mucha gente se reía pero no se nota no se nota incluso ahora cuando tú miras a la gente tú no miras los ojos o incluso ni los ojos porque cargas tu mascarilla o tú cargas tu máscara pero no le puedes ver directamente a los ojos ok yo sé que Roberto u otros van a querer abordar más adelante este tema vamos a dejarlo en el aire si querés también para seguir comparto ahora Víctor en este momento para continuar con la dinámica gracias en el caso de este video van a tener que esperarse tres minutos tiene mucho pero en el tiempo al aire una barbaridad bueno Víctor Hugo Portillo es un artista salvadoreño que lleva no ha dejado de ver a El Salvador como su gran fuente de intereses temáticos el miedo hasta que fuera la pobreza y el abandono de cada robocop esta pieza que hiciste en el 2016 si no estoy mal hay piezas yo creo que hay piezas que no pierden su vigencia sino que la van aumentando con el tiempo ¿te parece Víctor que esta es una de esas piezas casi premonitoria? Víctor ¿te parece esto? creo que tenés silenciado el micro Víctor sí bueno me escuchan ahora sí ok ok sí sí buenas noches bueno saludándonos desde el otro lado del charco como decimos son las 3 y 30 de la mañana sí sí bueno es una pieza del año 2016 bueno fue un año bastante complicado y bueno yo me encontraba afuera pero bueno es vivir fuera pero a la vez me encuentro dentro sí claro dentro del país bueno mi familia mis amigos todos están allá y es una cosa bueno levantarme por las mañanas tomarme el café y lo primero que hago claro en los periódicos del país informarme cómo está la situación allá y bueno el 2016 fue un año bastante complicado finales de 2015 inicio de 2016 sí en cuestiones de seguridad y bueno surgió esta esta pieza de Robocop que claro como decía Walter mantiene su vigencia sobre todo en este en esta situación lo que está pasando ahora sí el traje el enfrentarte a un enemigo invisible claro bueno Robocop surgió así con la idea de que salí de casa y no sabés si ibas a regresar ¿no? te enfrentaste a un enemigo que bueno prácticamente era invisible también no sabés en qué momento te van a o de dónde te van a caer las balas en ese momento ahora salís y vas te enfrentaste a un enemigo invisible ¿no? vas con un traje y claro me recuerdo también a todo lo que hace la gente ahora sales de la casa con la máscara con los lentes con la ropa es un un traje también me dicen regresamos nos quitamos la ropa y nos vayamos de inmediato sí creo que se congeló la sí bueno no sé ahora te escuchamos otra vez ok sí sí bueno les comentaba que prácticamente eso pues lo que se está viviendo nuevamente sí lo que significa este traje bueno la gente claro no va a salir así disfrazada va a salir con los lentes con la con la máscara pero como decía la ropa misma es como un traje claro llegaste lo pones regresas a la casa y me dicen nos quitamos esto de inmediato y nos bañamos los guantes los zapatos los dejamos fuera al final es una sensación de agobio es una sensación de incertidumbre constante es una no te escuché Walter perdón ok no decía si quiere alguien más comentar pasamos al siguiente y dejamos al final para intercambiar ideas entre todos perfecto voy a compartir nuevamente lo de Marcos López para avanzar que igual las personas que están del otro lado tengan recursos visuales y luego nos comenten y pregunten también por las redes aparte nos conversaremos ok si porque estamos a mitad ya del tiempo creo yo en el texto que aparece en el sitio contaba un poco el día que conocí a Marcos López que él estaba subido en un escenario con una bolsa negra llena de ropa de paca que había comprado unos días antes y estaba haciendo una especie de performance una cosa compleja chistosa y entonces hacía yoga en el escenario y se ponía ropa y se quitaba prácticamente se desnudaba y se volvía a vestir y entonces ahí conocí la personalidad de él directamente es súper súper cómico Marcos es un fotógrafo famoso en Argentina y en Latinoamérica muy apreciado en los círculos de fotografía contemporánea en Latinoamérica Marcos viene de la publicidad quizás es de ahí donde sale esa chispa ese sentido del humor y esa ironía que lo caracteriza y yo quería preguntar en el caso de la obra de Marcos si ustedes creen que el humor es un elemento importante para enfrentarse a una herramienta si es pertinente si es es válido entonces no sé qué piensan los demás si conocen un poco la obra de Marcos y esto que lo extraímos con su consentimiento por supuesto de sus redes sociales si totalmente Walter el humor al final dando como una pequeña aportación ya luego no tiran los demás y qué piensan pero el humor a veces suele ser terriblemente crítico terriblemente ácido con la realidad ahora toca compartir la serie confinement con la hora de Isabel lo voy a compartir aprovechando que está para que nos empiece un poco a contar vamos a aprovechar la gran oportunidad ajá exacto sí ok pasamos entonces el videíto de Isabel ahí está yo descubrí la obra de Isabel no hace muy y debo confesar que me sedujo su manera de tratar la imagen con esta técnica casi caída en desuso muy poco fotógrafo con la mirada borrosa las cosas que nos rodean es una forma de escapar de la realidad también de sublimarla de poetizarla y que eso se vuelve una necesidad cuando estamos tan hurtidos de días de espacio la poesía poetizar las cosas estetizarlas entonces yo le quiero preguntar a Isabel si ella cree que se puede encontrar poesía en situaciones como las que estamos viviendo a mí tu trabajo y se me está sentecortando Walter perdón ustedes lo escucharon sí pero lo que te quieren preguntar Walter porque por suerte lo tengo apuntado también por aquí que si se puede encontrar poesía en situaciones como las que estamos viviendo pues yo mi obra como lo ven sí es es una poesía yo busco en lo personal y como miran en las en las Polaroid son todas de la de SX70 que es la que es la cámara que utilizo busco mucho el silencio ese es el silencio que es lo que me da paz para poder confrontar toda esta incertidumbre toda esta toda esta tensión toda esta angustia que que vivimos ahora es una tensión política social económica que no sabemos que nos espera y como lo miran han visto en mi obra La ropa tendida todo esto es una para mí es una es una forma donde busco todo este silencio esa busco paz es una forma de evolucionar es un deseo de estar en paz tener esperanza yo creo mucho en la esperanza en sueños sueño con esa esperanza y esto es mucho mucho lo que ven en mi obra todo muchos me preguntan me dicen veo mucha neblina en tus fotos todo esta todo ese hate lo dicen en inglés y y si eso es yo busco eso me interesa Isabel ¿cómo conectas de alguna manera tu obra en relación también a a la memoria teniendo en cuenta que pareciera que vienen de lejos tus fotografías por el tratamiento que le das hola hablarnos un poco sobre esa técnica como la la técnica específica con la en la fotografía bueno yo lo miro yo busco yo toda mi obra yo busco esta nostalgia toda esa memoria eso es parte de mi de lo que de lo que que la Polaroid te genera al tomar esta fotografía y específicamente con esta cámara que utilizo y es la SX-70 que les mencioné me 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 permite plasmar todo ese todos esos recuerdos toda esa memoria toda esa nostalgia todo eso que todo lo que uno anhela verdad es lo que buscamos ahora así que no sé si eso responde un poco a tu pregunta si de alguna manera porque ya te digo es una obra muy interesante muy poética tal como lo decía Walter porque con pequeños elementos nos trae a la cabeza una serie de cuestiones muy poéticas y en este momento claramente necesitamos también de la poesía sí eso tener la esperanza y esa conexión para mí la logro conectándome mucho con la naturaleza y eso lo ves mucho en mi obra toda esa conexión bueno me escucho me escucho o no me escucho ahí sí te escucho y te veo Walter ahora estoy sí yo le estaba preguntando a Isabel si conocía la obra de Andrey Tarkovsky este este director ruso de cine sí por supuesto yo sentí mucho yo sentí mucho eso con su trabajo sobre todo en la película de Nostalgia sí me lo han dicho esa manera de sobredimensionar los detalles y a veces encontrar una gran potencia una gran denuncia en elementos tan sencillos pero bueno sí eso era un poco qué bueno qué bueno que sí sí leí bien un poco leíste bien me lo habían mencionado así que gracias aprovechando Walter que está Rodrigo ahí te voy a pasar otra recomendación de director de YouTube así hola no te escuché bien Antonio y aprovechando que está Rodrigo que se ha conectado ahora hace un momento pasamos tu tu trabajo Rodrigo ok y Walter tengo unas preguntas para vos ok yo decía como a mí el cine me ha servido un poco de herramienta para armar este proyecto ya que algunas de tus imágenes me recordaban a la película Canino de los látimos y este esa parábola del encierro yo sé cómo es el látimo seguro sí es una referencia es una referencia definitivamente padre que guerra a tus hijos y los atemoriza con lo que va a pasar sí es una referencia para mí yo los látimos definitivamente o sea aunque no lo haya pensado pero creo que en mi inconsciente está definitivamente como ese tipo de imágenes como como un poco absurdas o un poco falta de lugar no sé y siempre y siempre me ha interesado también como el espacio doméstico y bueno más ahora que he estado como encerrado como que he estado forzado a como fijarme más aún en en los elementos y y como que también siento que me me gusta el lado escultórico como en mezclar un cuerpo con una silla y como crear una especie de objeto híbrido extraño y traté de que la mayoría de fotos fueran a la tarde o sea cuando ya se estaba metiendo el sol para darle un toque como más de penumbra y y un poco más ajá pero como como un poco desesperanzador de cierta forma quizás o sea traté de expresar también en estas imágenes a través de la luz cosa que tal vez antes sí estaba consciente de la iluminación pero ahora ahora que estoy estudiando cine creo que tal vez como que lo metí un poco más como que un poco más conscientemente en todo caso claro se nota en las imágenes y eso era también uno de los comentarios que hacíamos al principio de la presencia del cine en tu trabajo desde antes incluso ahora más obvio pero también si vos pensás que esta situación no se escucha no obligado pero sí más consciente de los objetos de las cosas igual si se había cortado ok si te voy a decir un poco claro como tengo apuntado por suerte las preguntas porque las he hablado antes le voy a leer tu pregunta ok que si vos crees que esta emergencia nos ha conectado un poco más con el entorno que si nos está siendo un poco más conscientes de todo lo que nos rodea de los objetos por ejemplo yo creo que de alguna manera sí porque estás tanto tiempo en un espacio que o sea te ves obligado a interactuar con tu entorno de maneras diferentes ya sea por aburrimiento por no sé o sea para no volverte loco supongo también como tratar de encontrar paisajes distintos dentro de lo mismo que te rodea y que definitivamente siento que te obliga a ver de maneras más agudas si no sé y cómo te reconectas con ese entorno cómo somos conscientes de ese entorno también aparte de de la obligación que en su momento la pandemia te impone cómo en su momento esa conciencia te lleva a reconsiderar la realidad misma de cara al futuro creo que no entendí tan bien tu pregunta no sé si podrías repetir la vamos a dejar un poco más abierta y quizás la voy a hacer más adelante voy a pasar a la de Germán porque no lo voy a hacer más general porque es como esta pandemia de cara al futuro nos ha hecho ser más conscientes de a veces pequeñas cosas que habíamos dejado olvidadas por ese ajetreo de la vida claro si ahora estás obligado a detenerte y mirar un poco más todo y mirarte también y también mirarte a ti mismo de cierta forma y reconsiderarnos pero bueno vamos a poner el trabajo de Germán para continuar con la dinámica y luego quedarnos ya como conversando de manera más amplia si se me escucha Antonio sí, sí estamos con Germán Walter ok Germán es un fotógrafo que viene del diseño y del uso de nuevas tecnologías en la comunicación esporádicamente desarrollado proyectos personales donde la fotografía parece ser el lenguaje donde él se siente más cómodo la serie particular para seguir hablando de cine a mí me recordó mucho la película Arriete esa película del gran director japonés Hayao Miyazaki que nos muestra que paralelo a este mundo hay otro mundo de seres diminutos que llevan una vida escondidas de lo exterior sus más temidos enemigos son la gente normal entre cosas se fue Walter entonces estoy otra vez ah ya estás otra vez ya estoy otra vez entonces a mí me lleva a destacar la importancia de recuperar la ingenuidad la frescura con la que miran los niños el asombro y la sobredimensión de todas las cosas trabajar con juguetes a veces nos ayuda a acercarnos a esa mirada lo digo por experiencia el artista puede convertir el juguete en un avatar como dice Germán experimentar sensaciones perdidas olvidadas estas figuras de arquitectura son un poco eso también juegan a cambiarnos la escala y nos ayudan a mirar cosas desde otra dimensión entonces vos crees que la pandemia nos puede ayudar a mirar ciertas cosas esenciales de otra dimensión yo creo que nos hemos visto forzados a hacerlo no nos ha quedado alternativa a ciertas cosas entonces los dramas cotidianos de repente se resumieron a a protocolos entonces creo que creo que a mí en lo personal de hecho venía de montar mi empresa que me había costado mucho tiempo poderla montar y todo conseguir este digamos la forma en cómo hacerla y estaba diseñando protocolos previo a la pandemia y previo a la pandemia también estaba este leyendo un libro sobre el holocausto y no sé se juntaron tantas cosas y y al final creo yo que esta serie de hecho la venía pensando desde hace un tiempo atrás hace más o menos un año de hecho los figurines los había conseguido con mi hermana hace un buen tiempo y ya venía planeando cómo y el confinamiento en realidad permitió permitió que que tuviera como mucho más cuidado en las lecturas de los avatares si algo si algo siempre sentí inevitable es considerarme un avatar del sistema entonces ese sistema que hoy está en no en crisis en realidad yo creo que no está en crisis el sistema yo creo que hay lo difícil de acertar ahorita es quién es títere y quién es titiretero entonces creo que esa posición del avatar es importante reflexionarla porque entonces dónde me ubico yo qué escala tengo yo en ese amplio mundo yo creo que más o menos por ahí anda la reflexión lúdica de las imágenes ok ok no sé si pasamos con Roberto Antonio para luego continuar muy bien dame un minuto vamos ya que está casi un minuto pasamos con Roberto ahí vamos ok memorias de su desarrollo no sé si has visto esa película a ver esa película cubana de no no la he visto bueno ya 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 sabrás la conexión lo bloquea una barrera que ok ok mirala te va a gustar no decía que el horizonte es un muro una barrera que nos bloquea una barrera que nos envuelve que nos protege pero que también nos impide ver más allá el que está encerrado a veces no tiene más opción que mirar hacia el muro que recorte el horizonte que le impide ver el paisaje que hay afuera vos crees que este virus se puede convertir en un muro un bloqueo que nos impida ver el futuro yo creo que sí Walter principalmente porque no sé pienso que hemos vuelto a una especie de de primitivismo en el que lo que está afuera nos da miedo de alguna forma es extraño desconocemos lo que está afuera del muro y lo único que sabemos a grandes rasgos es de un virus y y la gran mayoría no entendemos ni siquiera el virus entonces creo que el temor a lo desconocido también se puede volver una barrera para que para que exploremos lo que hay más allá y por eso de ahí fue yo que estoy tan tan acostumbrado a la a la a la persona es decir mis 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 fotografías siempre han estado centradas en personas y de repente estar encerrado seis meses me pone y me replantea en una situación diferente en la que estoy encerrado en medio de cuatro paredes y y y creo que que a todos pues en un tiempo a ver qué después ok al final al final yo le comentaba Walter precisamente de los de los potentes que resultan tus paisajes porque están construidos en clave paisaje y como ese clave paisaje al final vulnera completamente un territorio en mi lectura lo pensaba también como una lectura de territorio y y en ese sentido el territorio la verdad que genera mucho temor sí creo que creo que principalmente es esto el miedo el miedo que que de alguna otra forma yo siempre le decía pues a mi familia cercana con la que he estado encerrado durante todo este tiempo que no tenía miedo pero creo que inconsciente si estaba ese temor a lo desconocido ese temor a lo que ya mencionaba herman anterior en su participación que todos teníamos planes previos a la pandemia y de repente nos encontramos en una situación en una especie de dimensión desconocida en la que ni siquiera las personas más viejas que están a nuestro alrededor pueden darnos una idea de lo que viene porque creo que nadie a menos de mis personas cercanas nadie vivo puede dar hablar referente a algo a una situación similar a la que hemos estado viviendo entonces creo que es un poco eso lo que salió en las fotos ok voy a compartir ahora el trabajo de Iván Guevara igualmente para que todos se hagan una idea de la exposición Iván Guevara lo que está viendo es una serie que se llama esquina Iván es un fotógrafo salvadoreño que recientemente se ha realizado en Alemania donde nos sorprendió la pandemia en un encierro blanco escéptico y frío acá fotografiaba personas familias novias fiestas eventos allá fotografía paredes blancas cielos falsos esquinas vacías no le vamos a poder preguntar pero vamos a dejar la pregunta en el aire de cómo vive el encierro un safadoreño recién llegado a Alemania y definitivamente que esta experiencia va a influir en su trabajo futuro ¿no? sí totalmente y teniendo en cuenta que la migración en estos tiempos es muy difícil bueno quizás yo podría ayudarle de verdad estás afuera sí bueno somos vecinos yo creo que bueno Alemania tuvo un poco más de libertad que Austria bueno todavía más libertad lo que yo estoy percibiendo ahora de que bueno allá ha sido un encierro bastante brutal no sé tres cuatro cinco seis meses encerrados completamente sí pero bueno lo que se vivió aquí en Austria no fue un encierro total fue claro un encierro un confinamiento pero con la posibilidad de poder salirse se te decía salga solamente en el caso de tres bueno si necesitas alimentos si necesitas medicinas si estás enfermo o bueno si necesitas aire si sentís que el encierro ya te no podés con eso puedes salir sí salís al bosque salís a caminar salís a la montaña alejado de los conglomerados humanos sí en ese sentido para mí yo no sentí encierro encierro sí claro todos los días para afuera a caminar al bosque a la montaña a la lomita al monte sí bueno eso fue una hostia y Alemania tuvo un poco más de libertad hubo más oposición de la gente también sí todos los días que faltaba el aire todos los días faltaba el aire sí sí claro bueno los espacios aquí son distintos allá también estoy acostumbrado a un espacio inmenso allá aquí vivo en un apartamento sí pero bueno pienso que por ahí podría sí por ahí esta portada fíjate que nos faltan dos artistas que no están conectados si querés por si hay alguna pregunta de la gente que se conectó algo más si vieron vieron la exposición vieron el sitio vieron también en la otra sección que es archivos de una pandemia que fue una convocatoria abierta amplia con una participación brutal y que el resultado en mi opinión es bastante bastante bueno y creo que es un un archivo que se ha comenzado que se puede continuar también y eso es lo que yo le quería sugerir al CCE que si de alguna manera se puede dejar abierto un espacio para que archivos de la pandemia de una pandemia pueda seguir creciendo ahorita apenas son 139 fotos si no estoy mal de miles que llegaron que se escogieron estas 139 este lo digo porque yo también curé esa sección y este y creo que es una buena oportunidad para seguir dejando que la gente se exprese a través de la de la imagen y seguir creciendo este archivo porque porque la emergencia no ha terminado porque el problema continúa porque hay muchas cosas que se tienen que seguir diciendo todavía que se van a seguir viendo todavía pues en total son bastante más fotografías solo la convocatoria en total son más de 160 fotos más 10 fotografías de foto España más 30 fotografías de del Museo de la Palabra de la Imagen y sí como proyecto evidentemente puede seguir enrosándose y eso es así porque la pandemia no ha acabado de hecho de hecho lo precisamente hermoso voy a decirlo de esta manera de y es un poco paradójico decirlo así de de estas miradas que tenemos Walter es que como decía al inicio ¿no? todos los artistas plantean narrativas plantean ejercicio de crítica plantean a veces poesía y luego también dentro de las convocatorias tenés testimonios ¿no? tenés testimonios dentro de las partes institucionales también tenés testimonios y en ese sentido la mirada es bastante amplia sobre una una crisis no solo sanitaria sino como en su momento también lo mencionó Víctor también tiene que ver con la seguridad también tiene que también en política o como también en su momento lo mencionó bueno lo hizo con su obra Roberto ¿no? con esos paisajes también evidentemente tiene que ver con con el miedo con la incertidumbre como lo menciona Gilberto con la introspección también que de alguna manera nos menciona Rodrigo Dada y evidentemente a veces con la huida como como lo plantea también Germán o la poesía también como Isabel o sea hay muchas maneras de ver la 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 pandemia y y fíjate que antes de de ir a preguntas de las personas yo creo que me encantaría también partiendo de esta mirada tan amplia de los artistas y aprovechando que están ustedes me gustaría viendo también el componente humano ¿no? que también ese componente humano es el que nos lleva a crear también que nos cuenten ustedes y esta es una pregunta para todos así que la retomará cualquiera que nos cuenten ustedes no solo desde el arte sino también desde el componente humano cómo ustedes han vivido esta situación en cada país es muy diferente Rodrigo desde México Gilberto desde Guatemala estás en Austria también Víctor nosotros en El Salvador y digo nosotros porque ya somos 24 estamos en El Salvador para que nos cuenten esas miradas ¿tenés mudo Rodrigo? ¿no decía de que primero estás loco ya me escuchan ahora sí creo que primero experimenté bastante miedo e incertidumbre y creo que eso me llevó a volcarme como en decir bueno ¿qué hago con mi tiempo? porque no tengo clases no tengo nada que hacer o sea todas mis clases eran virtuales pero tenía como cuatro horas a la semana entonces tenía también mucho tiempo y mucho tiempo para pensar entonces decidí también volcarme hacia bueno voy a hacer fotos como para de alguna manera como focalizar como toda mi angustia y toda mi mi certidumbre y mi miedo en algo como más artístico y y se fue dando simplemente o sea fue como una especie de terapia o sea yo veo como este trabajo como una especie de terapia de cierta forma y y yo estaba encerrado con tres amigos como hicimos una cuarentena digamos autoimpuesta porque en México tampoco puedes no era obligatorio como quedarse adentro sino que cada quien pues si podía si podía hacer cuarentena lo hacía y durante esos dos meses que fueron como cuatro pues los usé como modelos o sea al final todos los que están en las fotos son como mis roomings por así decirlo durante ese periodo y también hay autorretratos pero pues creo que así me sirvió como para dar salida a emociones básicamente no sé Fíjate que apoyándome en una pregunta de redes sociales Walter ¿Te escuchas? Sí Walter ¿Antonio? Te escucho No, yo decía que interesante lo que está diciendo Rodrigo porque me hace pensar que lo primero que uno pensó fue que esto nos estaba quitando la libertad y en cierto sentido sí pero también nos da otras libertades para hacer otras cosas este o cual creo que se volvió ahí Walter sí se cortó Hola Walter le he cortado Decía que también pensaba cuál es la libertad que queremos recuperar si es la libertad de ir al centro comercial de ir a consumir de ir a a ese tipo de actividades o realmente vamos a recuperar la libertad a recuperar derechos que hemos estado viendo cómo se atropellan cuál es la libertad que vamos a recuperar este y efectivamente desde el arte es una manera para para filtrar ciertas cosas no sé si me voy a contar un poco sí Roberto escuchamos dale Roberto hola fíjate que personalmente bueno eso con lo que dice Walter de recuperar libertades y solo para contar un poco sí si bien es cierto tal vez podíamos salir de alguna forma por ejemplo en el caso de mi familia nos mi esposa y yo tenemos una hija de siete años y entonces mi hija ha estado encerrada seis meses y salió hasta el fin de semana pasada nos fuimos nos escapamos del pueblo a buscar otros otros paisajes pero en un momento de lo más crítico de la cuarentena en el que había mucha incertidumbre aquí en el salvador en el que veíamos imágenes en los noticieros en el que llegaban en autobuses a sacar a familias enteras en colonias en pasajes en pueblos una de las cosas que nunca pensamos plantearnos con mi esposa fue no nos planteamos en tiempo pasado fue que durante esos momentos un día nos encontramos viendo las paredes porque mi esposa me dijo yo si vienen a recogernos a la casa por cualquier motivo yo no me voy a ir porque no quiero que me separen de Angie que es mi hija y entonces vamos a tener que ver cómo hacer entonces un día exploramos las maneras y días de escape y parece algo extraño pero hasta ese punto te llevó la incertidumbre política social en la que estábamos viviendo de miedo y de alguna u otra forma podrán ser cosas que te planteas solamente en un sistema represivo en una dictadura que se yo tal vez no quiera sonar trillado con lo que se ha acusado dictatorial al gobierno pero ese tipo de encierro y ese tipo de libertad es la que yo precisamente no estaría o no estaría dispuesto a perder y que de alguna u otra forma ese encierro ver esas paredes ver esos horizontes que era lo único que podíamos tal vez eso es lo que lo que pues traté de plasmar en la foto ahora bien por el otro lado encontrábamos formas de distraernos yo amplié mi cuarto oscuro me metí a hacer obra de albañilería algo que nunca había hecho pero pero que me permitió tener espacio en otras cosas como 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 Rodrigo decía también a convivir con con más rincones de la casa a leer en espacios donde no había leído nunca y etcétera etcétera pero pero hubo ese ese momento de tensión que a lo mejor a mí y otros que están aquí en El Salvador tal vez pueden haberlo sentido de alguna forma Germán ¿estás mudo Germán? Sí ahora en mi caso fue una cosa bien extraña al inicio del encierro digámoslo así este yo mismo me sobresaturé de trabajo autosaturado no era que me estuviera exigiendo nadie nada sino que era una especie de mecanismo de defensa en mi casa somos cinco personas tenemos tres hijos con mi esposa y obviamente pensamos miles de alternativos como dice Roberto este de múltiples panoramas obviamente creo yo que también somos somos académicos mi esposo y por lo mismo empezamos a a investigar lo más que podíamos sobre sobre de qué se trataba todo esto y de qué se sigue tratando entonces el arte creo yo que en ese sentido es inevitable o sea hay una necesidad de cada quien de hacerlo de alguna forma y en el tiempo que toca hacerlo entonces yo yo me siento en realidad complacido de la muestra en general creo que Walterio ha hecho una buena selección en 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 reflexionar porque ahorita es un momento simple y simple de reflexionar no sabemos todavía las consecuencias de todo esto o no las dimensionamos tal vez algunas personas sí lo puedan hacer de alguna forma pero pero socialmente o aún por ejemplo en el desarrollo de los niños yo también tengo un niño de siete años que está aprendiendo a socializar le está aprendiendo a socializar y se ha visto a a encerrarse entonces con quienes aprende a socializar es con nosotros y con con lo que tenemos que hacer el mundo y que cómo puede comprender el mundo somos nosotros porque volvimos a la cueva volvimos a la cueva a ese primitivismo exacto entonces esa es tal vez la forma de de verlo este porque en esas cuestiones tan simples sencillas y humanas son las que realmente nos van a hacer que que nosotros construyamos la realidad que queremos cuando salgamos de todo esto o cuando empecemos a construir las posibilidades de todo esto y agregando también a esto creo que también todos hemos tenido un sentimiento los que tenemos hijos el tema de lo importante socializar yo también tengo un hijo de ocho años y me sigue preguntando todavía casi todos los días papi ya salió la cura ya salió la cura y y yo le digo rapidito tenemos que adaptarnos ahorita a lo que viene porque y también lo interesante del tema este es que como fue que aunque tengamos todo virtual todo tenemos a la mano todo está a un click o a un a un touch del celular seguimos teniendo una necesidad todavía del contacto físico y eso creo que ahorita nos hizo hacer mucha introspección el contacto a pesar de que estamos viviendo un mundo virtual el contacto físico sigue siendo algo primordial como ser humano y eso creo que es donde más nos ha pegado ahorita en esta con esta pandemia no lo creíamos para decir yo todavía creo que es una película de bajo presupuesto no no sigo a la calle mi hijo también hace un par de semanas cuando estábamos totalmente cerrados fuimos a a dar una vuelta en el carro y me decía papi si está ahorita el mundo pareciera realmente una película de zombie de bajo presupuesto porque no aparecían los zombies de verdad sino que solo estaban las calles solas entonces a mí me parece todavía shockeante esto me parece todavía algo utópico creo que realmente no no creo que sea realidad pero sí estamos viviendo esto y como les digo a mí me cambió también el tema de ver a la gente ver a la gente con esa mirada perdida y los niños más que todo la mirada perdida es algo sorprendente me parece todavía shockeante y pues estamos adaptándonos a hacer ese tipo de conversatorios en vez de estar físicamente tomándonos un poco de agua o una cerveza en hacerlo virtual y yo creo que a todos estamos un poco cansados de estar viendo monitores celulares y todo eso y es impresionante algo no va algo vamos a aprender de esto definitivamente no sabemos cómo va a terminar muchos creen que el 2021 va a terminar yo les soy honesto yo no creo porque prácticamente como decía hablaba hoy el 2020 es un trailer de la película del 2021 y espero que no sea así realmente porque sí viene viene complicada la cosa viene complicada pero estamos aprendiendo a vivir otra vez con esto a interactuar con la familia encerrados en la casa a hacer act to the base tics sería prácticamente volver a jugar con carritos me mató una vez mi hijo jugando carritos haciendo videoconferencia con otros amiguitos eso me mató completamente y creo que todos estamos en la misma lo que están pagando realmente el problema este son nuestros hijos que viene después de esto es lo que me pregunto yo ojalá 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 que reaprendamos varias cosas que reorientemos varias cosas creo que es una responsabilidad que tenemos que tomar solo quería comentar algo de lo que decía Roberto que es una experiencia que creo que todos nos identificamos con lo que estaban hablando yo francamente llegué a tener más miedo que me llamara la policía a un centro de cuarentena porque lo que pasaba en esos lugares había gente que injustamente era llevada a los centros de contracción y iban sanos y se 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 vieron muchos atropellos a los derechos humanos la verdad es que hay otras cosas que atemorizan más yo creo que deberíamos de tratar de eso un poco este creo que con el virus al final se puede uno manejar este pero hay que tomar una responsabilidad en lo que viene creo que esto es lo más importante de todo esto Walter voy a aprovechar para leer dos comentarios de redes sociales y es porque conectan muy bien con lo que ustedes han estado conversando y es pensar también en la incertidumbre y dice Rodolfo Hueso Clark como dijo Aranduni Roy la pandemia es un portal históricamente las pandemias han forzado a la humanidad a romper con el pasado e imaginar su mundo de otra manera tenemos que reivindicar el derecho a la libertad de movimiento pero repensando hacia comunidades humanizadas no sé si alguien sobre repensarnos como comunidades humanizadas puede darle igual alguna opinión alguna respuesta definitivamente yo pienso que después de esto vamos a pensar un poco más colectivamente porque como bien esto es un efecto dominó en temas económicos y por supuesto el mundo se mueve por dinero esto nos va a hacer replantear vamos a tener que empezar a pensar más en comunidades en ser más humanos en ver cómo podemos rescatarnos globalmente no sólo pensar tal vez pensamos como individual en los primeros meses son estos primeros meses de pandemia pero efectivamente si queremos salir adelante tenemos que replantearnos el tema de ser más gente con la gente de ver cómo nos apoyamos todos porque aquí realmente viene un efecto dominó después todavía no se han visto los efectos económicos a largo plazo yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a replantearnos como sociedad cómo nos vamos a ayudar definitivamente el tema político es otro tema bien ágido pero yo creo que vamos a tener que replantear y definitivamente lo que dice Rodolfo es muy cierto las pandemias vienen a cambiar vamos a tener que cambiar radicalmente muchas cosas y eso va a ser lo interesante de hecho en muchos sentidos a veces se vive pensando en comunidad y en muchos sentidos la sociedad también es muy gregaria cuando se organiza en un sentido desigual evidentemente también crea otras comunidades y la comunidad se fortalece para defender sus derechos ¿cómo lo ves desde Austria vos Víctor? sí bueno yo creo que todo esto va a traer unas no se ha investigado mucho todavía sí estamos yo diría empezando con toda esta situación y bueno había que ver las consecuencias que va a traer todo esto sí consecuencias psicológicas también en cada uno de todos nosotros bueno yo comentaría una situación personal lo que yo he pasado lo que estoy pasando claro no como decía no estuve en un encierro total pero a mí me preocupaba más la situación allá en el país bueno me metí tanto en esto y ver tantas imágenes el bombardeo de imágenes que porque te vienen de Italia de España de cuántos muertos y bueno ya lo no no me imaginaba cómo podía ser en El Salvador bueno viene la consecuencia psicológica de la ansiedad sí es una situación que se me se me formó en la garganta o nudo o dolor en el pecho y claro son consecuencias psicológicas de todo esto no que decía Germán o Roberto no sé quién o Gilberto no sé quién comentaba de que hay que ver en los niños también sí conozco la situación de un niño aquí también de bueno en el kindergarten le dicen lávense las manos y al niño le ha quedado eso el tic en la casa y cada cinco minutos tengo que lavarme las manos tengo que lavarme las manos tengo que lavarme las manos y en un momento son veinticinco veces que se lavan las manos entonces sí estamos ante una situación que ni sabemos a dónde dónde vamos a terminar si no sé si al final la situación de la de la pandemia al final nos invita a seguir narrándola contándola quizás yo como para ir finalizando Walter solo también saber cómo cómo desde México que tuvieron otra otra manera de llevarlo ya contabas de alguna manera que eres compañero dentro de de tu espacio lo viviste pero cómo 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 se llevó políticamente y económicamente esa dimensión también es otra igualmente es complicado y difícil hablar pensando en incertidumbre de cara al futuro pues en México creo que no o sea no no obligaron a la gente a hacer como una cuarentena estricta en el sentido de como impuesta porque si no la mucha gente también se hubiera quedado como sin comer que hay mucha economía informal entonces hay gente que tiene que salir como cada día a ganarse dinero para comer y etcétera creo que o sea creo que el país tal vez hubiera colapsado y creo que hubiera sido incontenible como con una población como la de México entonces solamente la gente que podía darse digamos el lujo de quedarse en casa lo hizo o la gente que podía hacer trabajo desde casa y la gente que ni modo tenía que ir a las calles pues pues fue y se sigue arriesgando y etcétera pues si al final sigue siendo como algo bastante injusto o sea claro al de todo la dimensión de las desigualdades ¿no? la dimensión económica y las desigualdades de los de los países se hicieron evidentes claro claro bueno mucho más evidente digamos solo igual que tengo una pregunta más por redes sociales y Gloria nos pregunta sin sonar rayada cómo les ha servido su expresión artística para superar sentimientos que los han sobrecogido en esta pandemia bueno lo decían antes yo recomendaría el arte como una terapia para ir superando varios traumas que van a quedar en esta crisis la fotografía la pintura el dibujo la música yo lo recomendaría como una terapia porque definitivamente le va a ayudar a mucha gente a superar un montón de cosas con las que se va a quedar dando vueltas después de toda esta experiencia este a los artistas la verdad es que uno es un privilegiado en el sentido de que yo en mi caso si trabajo en mi casa no tengo que salir casi no es sentido digamos la presión del encierro porque de todas maneras uno vive encerrado y el arte le ayuda a escaparse de la realidad todo el tiempo ahora más que nunca pero yo si quisiera hacer un poco de énfasis en eso y se lo preguntaba no me acuerdo a quien de ustedes si recomendaban la fotografía particularmente o si recomendaban el arte como una terapia válida ya potente para superar esto sobre todo en los niños que como decía Herman como decía Víctor y Gilberto que tienen hijos el impacto para ellas ha sido tremendo necesitan una vía de escape y creo que el arte es una buena una buena opción gracias a Gloria por la mano yo este bueno a mí en lo personal este si me pasó factura el proceso ansioso de hecho previo a contactarme con Walter recién salía del hospital por una crisis que tuve este y y lo simpático de digamos de lo de lo que viene posterior es que he empezado a ilustrar de nuevo entonces la cámara está ahí a un lado y estoy ilustrando cada día algo y empecé de a poquito de a poquito de a poquito perdón Walter no te escuché bien ¿te gustó Walter? no le digo que es es una vuelta a lo análogo sí cabrón y no pero pero como proceso terapéutico creería yo creería yo que como cada quien tiene un medio de expresión este que se le hace tal vez más fácil que lo lo que se imagina lo puede visualizar en algo creo que para para calmar digamos o para llevar la la ansiedad creo que bueno el arte que uno puede estar como aprendiendo más como meta corta de ir mejorando un poquito ir mejorando es como una especie de fisioterapia mental en donde uno va ejercitando como otras partes neurológicas para sobrellevar a mí en lo personal me ha servido de esa forma y y lo simpático es que ahora ahora me molesto de que cuando no tengo tiempo de ilustrar hay que dibujar hay que dibujar más exacto creo que es un buen lenguaje si básico no se necesita más que papel y lápiz bueno Antonio como estaba yo creo que el tiempo ya ya nos alcanzó como dice Laura si vamos vamos a por un lado a dejar que Víctor duerma ya creo que ya lo hemos desvelado bastante ya estamos casi que llegando al siguiente día en el miércoles si por eso digo 4 y 3 de hecho usamos bastante y te agradecemos Víctor por el esfuerzo que has hecho y también como centro cultural igual le queremos agradecer a todos por su participación ustedes que están presentes en este conversatorio como los que no pudieron estar por las diversas razones y saber que también se les conectó en su momento le agradecemos muchísimo y teniendo en cuenta que todos tienen sus agendas teniendo en cuenta que todos tienen una serie de obligaciones y que también es la hora de cenar verdad así que muchas gracias a todos Walter también por el esfuerzo que has hecho retrasaron la cena o la retrasaron sí retrasaron bueno creo que es mejor retrasarla que adelantarla ¿no Rodrigo? yo también quiero darle las gracias yo las dividí en dos ahorita voy a la segunda parte bueno muy bien me parece estratégico no yo también quiero darle las gracias a los que se conectaron aquí en la conversación y los que se conectaron para vernos hablar un poco por eso porque sacrificaron la cena antes o después creo que gracias por eso como dice Antonio también me voy a disculpar porque no estuve la vez anterior por un problema de salud pero súper contento de verlos aunque sea así decirles que lo respeto mucho que me encanta el trabajo que hace que espero en el futuro seguir trabajando con ustedes la verdad que es un privilegio poder tener el trabajo de ustedes para intentar articular alguna narrativa con lo que hicimos con el Centro Cultural de España así que gracias y gracias a los que se conectaron para vernos bueno solo decir que la exposición y para recordar verdad que la exposición a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live está abierta en nuestra página web que hemos montado para contenido es una página web nueva que se llama lab.ccesv.org allí encontrarán el contenido de El Tiempo Sistema Indecentrable por favor visiten es una exposición que al ser virtual tiene la ventaja de que no no necesita tiempo ni espacio está básicamente abierta de manera indefinida en la red y eso eso es un gran lujo también así un archivo abierto imperdurable bueno hasta que les llegue a los servidores que esperamos tener pero bueno gracias a todos les mando un abrazo y a todos los que subieron en la red también así que gracias y buenas noches y que tengan buen provecho muchas gracias un gusto cuídense chao 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 Gracias por ver el video.